El día sufriendo El día sufriendo El día sufriendo ¡Ay, ay, ay! ¡Y un chivas! Mira esto ¡Qué pasa, ese güey! ¡Y un chivas! Ah, don Juan, ¿creyó que? Ahí va a lear, ahí va a lear ¿Te has caído, Valle? Es que ahí sí se voltea ¿O qué estás, cabrón? Pues se me ocurre correr, Juan, porque pensé que Por este lado del matorral Si le haces lo mismo, se va a dar la vuelta Sí, ahí va Es que es aquí, es así Cabrón, ¿no? Ya no he sufrido tanto Ahora que no he salado Ahora que no he salado Este amor no ha terminado Aún no pienso en ti ¿Pero si se la ha dos pinche, va? ¿Pero si se la ha dos pinche, va? ¿Pero si se la ha dos pinche, va? Sal… ¿Pero si se la haya dos pinche,?? ¿Cuidado? ¿Panete?